¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidos a Playdrive. ¿Cómo les va gente? Bienvenidos a este nuevo Playdrive. Antes queremos decirle feliz Día de las Madres. Acá en Argentina por lo menos es el Día de las Madres, así que deseamos lo mejor y esperemos que hayan pasado un lindo día a todas las madres. Y ya nos vamos con los temas del día. Sancho jugará de redes en el P1 de Dubái. Te la esperabas esa. Buscamos gente que no le pese la camiseta. ¿Quién habrá dicho? ¿Quién habrá dicho? Yo creo que LeBron va a jugar en la derecha. ¿Nuevo fichaje? Ojo. El P2 de Egipto. Las bajas a último momento. Vamos a estar hablando de todos estos temas y un poco más. Ya nos vamos a lo que son las novedades de la semana. Estuvimos teniendo varias cositas. Miren, por ejemplo, lo que sacó la gente de Amazfit España junto con Bea González. Sí, vieron. Un reloj que incorporó el modo Padel a esto, ¿no? Que tanto nos gusta tener ahí. Ir viendo. Por ejemplo, miren lo que dice. El nuevo modo deportivo de Padel es capaz de monitorizar información con movimiento en la pista, el número de derechas y de reveses. Creo que muchos de los que jugamos al Padel tenemos algunos de estos relojes. No justo este, pero similares. Nos gusta buscar entre los modos el que diga Padel. Pero bueno, algunos nos acostumbramos con el que diga tenis. ¿Y qué te vas a preguntar? Y sabes que acá siempre vas a tener la respuesta. ¿Cuánto cuesta? Bueno. Este modelo, el Amazfit Balance, cuesta 199,90 euros. Acá lo tenemos. Este reloj que acaba de presentar Bea González. Bueno, ya les dijimos que tiene el modo deportivo de Padel. Buenísimo. Y ahora nos vamos a lo que fue el torneo que tuvimos esta semana. El torneo, el Fit Platinum de Marbella, que tuvo varias, varias, varias problemas esta semana. Primero, la lluvia, jugar al exterior complicó todo. Complicó muchísimo que se juegue al exterior este torneo. Bueno, ya el primer día arrancó en unas canchas cubiertas. Después llovió, después se atrasó. Después pasamos a que se jugaba, que no se jugaba. Se terminó jugando dos rondas en el mismo día. Pero tuvimos a los campeones, que en el caso de los hombres fueron Jairo Bautista y Fran Guerrero. Esta pareja que en los últimos torneos viene sorprendiendo y mucho. Estaba bajando parejas muy, muy buenas. Y también tuvimos como campeonas a la argentina Claudia Jensen, que le da un toque de confianza para lo que se viene en una semana más. Que es el Mundial, jugando con su compañera, con Tamara y Cardo. Este proyecto que arrancaron un poco porque se habían quedado sin compañeras. Y por lo menos ahora han ganado en el Fit Platinum de Marbella. Ya les dije este torneo que tuvo en la final a Fran Guerrero contra Momo González y Edu Alonso. Que terminamos ganando Guerrero y Bautista por 6-4-7-6. Y por el lado de las chicas, como les decíamos que Jensen y Cardo habían ganado. Le ganaron en la final a la pareja número uno que era del torneo Castelló y Salazar por 6-3 y 6-1. Bueno, uno de los detalles que tuvo este torneo fue el enfrentamiento de Fernando Belasteguin, Tino Libac, contra Juan Tello y Nigo Jofre. Un duelo de ex compañero que se lo termina llevando Tello y Jofre. Y ahora nos vamos a lo que va a pasar esta semana. En realidad, esta semana va a jugar el P2 de New Giza. Pero esta semana salió la noticia de que Sancho va a estar jugando con José Diestro. Y ustedes me preguntan, ¿por qué Sancho va a jugar de revés? ¿Por qué están diciendo esto? Porque José Diestro es zurdo. Sancho va a estar jugando con José Diestro en el P1 de Dubái. Ya están inscriptos, cerró la inscripción. Y ellos van a estar saliendo de pareja número 11. José Diestro, Sancho Gutiérrez de pareja número 11. Que en el P1 sí van a estar los número 1, los número 2. Dineno y Juan Lebrón. Todas las mejores parejas no se van a perder. Uno de los torneos que promete y mucho. Después del torneo de Doha de principio de año. Una de las ciudades también de Medio Oriente. Con gran crecimiento en cuanto a infraestructura y al poder económico. Es Dubái y ahí se va a estar jugando este P1. Y por el lado de las chicas van a estar las número 1. Va a estar Gema. ¿Y qué es lo que pasa? Vuelve Delfi Breas. Y vuelve Bea González. Vuelven a jugar juntas. Esta pareja que se tuvo que separar por la lesión de Bea. Sabemos que estuvo parada muchos, muchos torneos. Así que ahora vuelven a jugar. Ya lo confirmaron. Están anotadas para jugar en el torneo de Dubái. Y ahora nos vamos a lo que son las entrevistas de la semana. Y quién estuvo hablando y quién estuvo diciendo que ya falta poquito para el Mundial y que está ansiosa de volver a jugar. Es Bea González. Estuvo con la gente de marca. Y en el título dice, del 0 al 100 estoy al 95%. Es una frase que nos encanta escuchar de la perla del palo. Ahí justamente estuvo hablando en este evento que le contábamos hace unos minutitos cuando presentó el Amazfit con el modo deportivo de pádel. Y una de las cosas que dice es, esta es la última semana antes de la competencia. Así que tengo muchas ganas de volver a competir. Del 0 al 100 de estado de forma. Estoy en un 95%. Es muy alto. Vuelve. En una semana se está refiriendo al Mundial. Porque en este torneo de esta semana en New Giza. Delphi va a estar jugando con Lucia Sainz. Su último torneo. O quizás en el Mundial también. Esté jugando de revés. Y otra de las cosas que dice es, he estado pensando mucho, porque también he tenido mucho tiempo. Al final, va a lograr competir. El simple hecho de levantarte, ir a entrenar, volver, comer, volver a entrenar. Que a veces puede ser un poco monótono y pesado. Pero luego no lo tienes y no tienes de nada de nada. Y lo valoras mucho. Y acá, el próximo objetivo es cuando ella va a volver en el Mundial. El Mundial siempre es algo que creo que hace mucha ilusión a todo el mundo. Porque España también tiene un nivel muy alto. Y estar allí creo que es una oportunidad muy buena. Con toda la competencia que hay en España y con muchísimas ganas. España es terrible potencia. Lleva 7 jugadoras. En principio, en muy buen estado. Y la lleva a Bea. Que va a jugar a su 95%. Creo que es muchísimo. Ojalá que tengamos alguna oportunidad contra la gente de España. En el seleccionado femenino argentino. Y acá habla de Delfi. La he visto muy bien. Ya le he dicho que si quiere cambiar de lado, la dejo. Para mí es un poquito complicado por la derecha. Pero bueno, siempre bromeamos con esto. Pero a lo mejor en algún momento, en un par de puntos, cambiamos de lado. Hasta Bea saca a relucir lo que estuvo jugando Delfi. Y de revés, y lo que está jugando. Porque va a seguir jugando esta semana. Y dice, ambas tienen una muy buena relación. Y en estos torneos, Bea no ha desaprovechado la oportunidad para ver a su dupla. Y bromear con ella. Yo siempre la pincho. Me meto con ella. Porque encima dice que le había salido un callo. Porque había cambiado la empuñadora para sacarla por tres. Bueno, ahí es lo que estuvo hablando Bea González. Estuvo hablando del mundial. Y nos vamos a ver lo que estuvo diciendo Gaby Reca en una entrevista con la asociación de PAE del Argentino. Con APA. A días del mundial. Y bueno, el título ya te dice algo, ¿no? Cuando te pones la camiseta argentina es espectacular. Y bueno, ya habla de la planificación al mundial. El mundial también hace una pequeña referencia a lo que fue su torneo como primera vez en frente de la selección en el mundial 2022. Que Argentina se lo termina llevando. Y dice, trabajamos mucho tiempo juntos. Y es espectacular. Siempre tratando de hacerlo mejor para la selección y para que Argentina obtenga los títulos que tiene que obtener. Y después acá está hablando de una gran referencia que hace en cuanto a la NBA. Que dice, la experiencia es bárbara. Tuve la suerte de jugar y ahora estar como técnico con Rodri. Cuando te pones la camiseta de Argentina es espectacular. Yo les decía a los chicos que para mí en el pádel somos la NBA junto con España. Y tenemos que estar peleando por todo. ¿Ustedes creen que Argentina y España son como la NBA del pádel? Me gusta esa relación que hace entre NBA y pádel. Refiriéndose a dos selecciones muy, muy potentes. Y acá hace la referencia a las chicas. Dice, con las chicas creo que estamos haciendo un trabajo bueno en el que nos estamos preparando para que en dos mundiales más o tres mundiales más seamos competitivos. A veces la gente el tema del proceso no lo entiende. Hay un proceso en el que tiene que madurar, mejorar. La selección española tiene la pareja 1 y 2 del ranking que son españolas. Pueden hacer dos o tres equipos. Nosotros todavía estamos lejos. No podemos emitir opinión porque es así. Al tener a tantas jugadoras en un nivel altísimo. España puede hacer equipos con cualquier jugadora. Podés jugar la zurda de revés. La que juega de drive puede jugar de revés. Es increíble lo que tiene España. Y acá habla de uno de los temas que se estuvo hablando tanto. Es en el que están apostando por los jóvenes. Hay un recambio quizás generacional. Antes el equipo capaz era un poquito más sencillo. Este año tomamos la decisión de no hacer una preselección para no querer ilusionar a la gente que quizás después no está. Y se queda con ese sabor amargo. Pasó. Pasó en un mundial anterior por ejemplo con Lucho Capra que estaba en esa preselección. Y después termina quedando afuera. No estuvo bueno por lo menos para que seguimos el juego de Capra. Bueno, con las chicas. Quizás lo tuvimos un poquito más claro porque tenemos 5 jugadoras de renombre en el circuito profesional que esas son titulares. Es un recambio generacional y apostamos a eso para que en un futuro tengamos una selección femenina competitiva. Y acá lo más importante que de la nota en el caso de los chicos varía mucho. En el mundial pasado era más claro cómo encajar las piezas porque estábamos más definidos. Ahora buscamos proyecciones. Gente que no le pese la camiseta argentina y que veamos que sean competitivos. Y todas las decisiones que tomamos es porque creemos que nos va a ir mejor. Está bueno lo que dice Gaby Reca acá sobre queremos a alguien que no le pese la camiseta. Que vaya para adelante y puedan ser competitivos. Y después está hablando para terminar. A España la vemos día a día y día a día nos enfrentamos. Conocemos a todos. Tengo una relación muy buena con el técnico español. España también va a tener sus más y sus menos como vamos a tener nosotros. Y después cuando se juntarán serán potencias otra vez. Tienen muchas opciones. Nosotros también tenemos un muy buen equipo. No nos van a sorprender con algo raro. Me gustan las palabras de Gaby Reca. Va muy seguro, muy confiado lo dice. Y otro que estuvo hablando. Porque recuerden que en Argentina tenemos dos seleccionadores. Gaby Reca y Rodriovide. ¿Rodriovide? No saben lo que es la nota de Rodriovide. Les voy a contar. Estuvimos hoy en la postproducción del programa. Y viene nuestra productora estrella, Pau. Y dice, muéstrala la nota. Y digo, no. Mirá lo que es la nota de Rodriovide. Es muy buena. Miren ya cómo empieza. Creo que Lebrón jugará en la derecha. O sea, ya te dice algo. ¿Qué? ¿Ves la nota? Pero ¿cómo? ¿Cómo que vos crees que va a jugar en la derecha? O sea, que ya está anticipando un poco lo que dijo Gaby Reca. No nos van a sorprender. No va a haber sorpresa. Pensamos que va a jugar en la derecha. Y si pensamos que van a jugar al revés. Tenemos todas las opciones cubiertas. Una de las cosas que tanto se habló durante estas últimas semanas previa a la convocatoria. Fue la opción de Vela Steguin en el Mundial. Y entonces la gente del relevo le pregunta. ¿Cómo tomaron la decisión de dejar a Vela fuera del Mundial? La venimos hablando durante los últimos dos meses y no nos quisimos precipitar. Había nueve jugadores. Nueve jugadores. Es buenísimo esto. Que sabían que tenían la posibilidad de estar y no quisimos sacar una pre-convocatoria como hicimos en la última edición. Vela sabía que estaban en límite en el último mes. Su nivel no fue el que nos tenía acostumbrado. Y Chosso Sassburger estaban jugando muy bien. La decisión final hubiera sido llevarle. Pero nuestra idea es que la selección tiene que venir con los mejores jugadores del momento. Perfecto. Perfecto. Después dice. ¿Cómo lo asumió el propio jugador? Dice. Estaba tranquilo. Sabía que podía pasar esto. Cuando le dijimos la noticia no se sorprendió. Fue una charla muy emotiva. Nos emocionamos. Le invitamos a formar parte del staff que pese a no entrar en la convocatoria. Esto es algo que me sorprende y mucho para bien. Porque no me esperaba que lo hayan invitado a formar parte de la convocatoria. Que los llevan al mundial. Más allá de que no esté jugando. Y que no va a jugar. Entonces lo llevan igual. Entonces ahora lo que dice. ¿Qué rol? Asumirá Vela dentro del equipo. Que esté ahí. Que se desenvuelva como quiera. Le dijimos que venga a formar parte de la selección argentina desde adentro. Seguro aporta experiencia y puede orientar a los jugadores más jóvenes. ¿Qué rol va a jugar? O sea va a ser como un tercer entrenador. Va a ser como el capitán de la selección. ¿Qué va a estar? ¿Qué va a estar haciendo? Me encanta que lo hayan llevado a Vela. Y la nota sigue. Y acá no le esquivó en ningún momento a la pregunta que le hacen. Y no se cayó una. ¿Cómo llevó las críticas que recibieron Gaby Reca y usted por tomar esta decisión? Sabíamos que nos iban a decir de todo. Sobre todo por la campaña que había hecho Lisandro Borges en redes sociales. Nos llamó corruptos, incompetentes de todo. Decía que llevábamos amigos a la selección y nosotros en vez de entrar a la bronca actuamos con tranquilidad y profesionalidad. Molesta que la gente diga cosas sin saber nada. Pero bueno, las opiniones son libres. Perfecto. Llevan jugadores muy jóvenes. ¿Es un nuevo ciclo de la selección argentina? Sí, está claro que los años pasan para todos. Hay chicos jóvenes que juegan a una velocidad muy alta y que le pegan más fuerte a la pelota. Tejo no ha podido venir porque va a ser padre en la semana de la competición. A mí me pregunta también, volviendo al tema de Tejo. ¿Qué jugador no iba a ir si Tejo iba? Si Tejo tenía a su hijo programado para antes o para después. ¿Qué jugador no iba? ¿A Osburger? ¿Se bajaba a Osburger? ¿Lo bajaban a Sancho y llevaban 5 reveses? No, no sé eso. Me gustaría algún día poder preguntárselo. Y, bueno, pregunta como... ¿Ya tienen en la cabeza las parejas que van a jugar o se consensúan en la concentración? Aunque tenemos una idea, la semana del Mundial es la más importante. Hay que ver cómo están ellos, cómo se sienten, qué conexión tienen entre ellos. El equipo de la final se va a definir en los últimos días. Me imagino que hay dos parejas que van de cabeza. Que esas no se piensan tanto. Hay que ver el tercer punto que vendría a ser. Tapia y Dineno con Chingoto Estupa. Para mí, esas son las dos parejas de la final. Si Argentina llega a la final, esas son las dos parejas que tendrían que jugar. En ese orden. No sé ustedes qué opinan. Si ustedes quieren ver a los superpibes y Tapia jugando con Chingoto. O van por la mía, que digo Chingoto con Estupa y Dineno con Tapia. Y acá habla de España. ¿Le ha sorprendido algo de la convocatoria de España? Teníamos claro que lo complicado iba a ser el rol de Lebron. Porque viene jugando. ¿Cómo viene jugando? Podríamos suponer que serían al revés. Pero no sé hasta qué punto eso puede afectar a los demás. Y acá la nota que habíamos visto la semana pasada. El seleccionador español me aseguró que Lebron va a jugar en el revés. ¿Cree que es una maniobra de distracción? Yo creo que Lebron va a jugar en la derecha. Esa es mi sensación. Pienso que ellos formarán como un mundial pasado parecido. Lo tiraría para ese lado. Pero bueno. Nunca sabés cómo está el jugador. Lo que habla con el técnico y lo que habla en el grupo. Si Juan se ve jugador de revés y entrena todos los días de revés. Es lógico que ocupe esa posición. Y bueno. El tema de Galán con Lebron. Y acá algo que vamos a tener que empezar a hablar en estos días. Vamos a tener que sacarnos un poco el foco de España y de Argentina. Tenemos que ver las otras selecciones. ¿Ves alguna selección aparte de España que pueda haceros daño? Mira. Brasil se debilitó un poco. Le falta esa nueva generación. Portugal sigue creciendo. Italia también tiene muchos jóvenes que están en lucha. Y que van avanzando poco a poco. Pero es verdad. Que no hay ninguna selección que haya sacado un par de jugadores. Que hayan tirado la puerta abajo. Yo creo que ese pelotón está todo muy parejo. Hay que hablar y hay que decirlo en algún momento. Emiratos Árabes. La selección que tiene tres jugadores españoles. Bueno. Ahora son de mil dos aves. Ahora nos vamos a nuestro querido Pasando Redes. Hoy se jugó la Fórmula 1. Charles Leclerc terminó en la posición número 1. Franco Colapinto terminó décimo. El argentino. Y en la semana estuvimos viendo unas fotos que subió a su Instagram Charles Leclerc. Jugando al pádel. Sabemos que más o menos el monaguesco siempre está jugando al pádel. Y hubo un divertido intercambio entre Fernando Velasteguin y Franco Colapinto. Nuevo fichaje. Le pregunta Vela a la gente de Wilson. Franco Colapinto. ¿Le jugamos un partido? Escuchen lo gracioso del comentario de Franco. Vela. Creo que hay que darles unas clases. Vela. Esa paleta no la puede usar cualquiera amigo. Muy bien estuvo Colapinto y Vela. Y Charles Leclerc jugando al pádel con la Wilson Vela. Otra que está jugando al pádel hace varios tiempos. Es la ex jugadora argentina de hockey. Luciana Aymar. La Messi en su época del hockey femenino. Jugadora de la selección argentina. Está viviendo en Chile con su pareja. Y juega al pádel. Y juega muy bien. Estos días salió una nota de ella hablando. El pádel me volvió la adrenalina. Dice. Cuando empezó a jugar hace un año y medio. Me frustraba. Uy. Salí la propaganda. Me frustraba a lo primero. Porque no sabía jugar. Soy exigente. Tomé clases y fui mejorando. Ya estoy jugando torneos. A veces se disfruta. Y hay veces que sufrís. Acá estoy pasándola mal. Jaja. Acá hago lo que puedo. Juego en el revés. Tengo mucha. No tengo mucha paciencia. Claramente. Juega de revés. Porque los de revés no tienen paciencia. Y permanente a riesgo. Sin duda. ¿Cómo hacían el hockey? Bueno. Ahí. Luciana Aymar. Jugando al pádel. Que bueno. Y siempre lo voy a estar diciendo. Que. Gente. Famosa en sus deportes. Se sume. Al pádel. Y uno que se sumó. Y que esta semana estuvo. Viendo. El A1 de Sevilla. Fue el Colobarco. Ex jugador. De Boca. También a veces. De la selección argentina. Y ahora está en el Sevilla. Estuvo con el Tolito Aguirre. Estuvo con varios jugadores. De A1. Y ahí. No le podía faltar. El intercambio de camisetas. Con el Tolito Aguirre. Que. Fue campeón. Le mandamos un saludo. Grande. Al Tolito. Y ahora. Ya esta semana. ¿Qué es lo que tenemos? Esta semana. Se viene. Se viene. Egipto. El P2 de Egipto. Va a ser. Esta semana. Ahora sigue. En New Giza. Se va a estar jugando. New Giza. Que tuvo. A último momento. Unas bajas. Que me sorprendieron. Porque tampoco salieron a decir todavía nada. En las redes sociales. La semana pasada. Cuando hablamos del torneo. En el anterior programa. Habíamos dicho. Que en la lista de inscriptores. Estaba. Agustín Tapia. Arturo Coello. Y Chingalán. Arturo Coello. Agustín Tapia. Chingoto. Galán. Se bajaron del torneo. A último momento. Por eso. Ahí en el cuadro. Vemos. Que hay dos parejas. Luke y Losser. Que van a salir sorteadas. Entre las que estén disputando. Las qualis. Y a eso se le suma. Que ya no. Iban a jugar. Martín Dineno. Juan Lebrón. Paquito Navarro. Y Pablo Cardona. Una de esas cuatro parejas. Va a estar presente. Les digo. Que para un argentino. Pensando en el mundial. Nos conviene. Pero bueno. También de la misma manera. Hay españoles. Que no van a ir. Pero esta semana. Si. Vamos a ver. Estupá y Ango. Que van a ser la pareja. Número uno del torneo. Coqui y Sanz. Van a ser la pareja. Número dos. También van a estar Alonso González. Miren el primer partido. De. Cuadro. Garrido Bergamini. Tello Jofre. Durísimo. Es el primer partido. Para los cuatro. Y otro partido. De ex compañeros. Y de. Todos argentinos. Bueno. Los cuatro. Van a estar en el mundial. Chosas Asburger. Versus. Libak. Velasteguin. Va a ser un partidazo. De primera ronda. Veremos. Quienes van a ser los campeones. En este P2. Podemos tener un nuevo campeón. En el año. Porque Coqui. Y Sanz. Ya ganaron. Pero después. Todas las otras parejas. Ninguna ganó. Un. Un premio. Este año. Y por el lado. De las chicas. Triada Fernández. Van a ser la pareja. Número uno. Porque también. Paula. José María. Y Ari Sánchez. Se bajaron. A último momento. Del torneo. Como les digo. Todavía no han salido. A decir nada. En sus redes sociales. Entonces. Triada Fernández. Van a ser la pareja. Número un torneo. Sainz Brea. Van a ser la pareja. Número dos. Ortega Araujo. Y Castelló. Salazar. Van a estar jugando. Tenemos un duelo. De Argentina. Que van a estar en el mundial. Riera Gonaga. Versus. Talabán. Y Julieta. Vida Orria. Esta semana. Se va a estar disputando. Este P2. De New Giza. En Egipto. Después se viene el mundial. Y después seguimos. Ahí en Medio Oriente. Con Dubái. Y con Kuwait. Bueno gente. A ver. Un segundo. Sí. Hemos. Hemos llegado. Al final. De este. Play Dry. Muchas gracias. Por estar ahí. Muchas gracias. Por el aguante. Recuerden. Que este programa. No se podría hacer. Sin la idea. Y la producción. De Pau de Lázaro. Y EP Digital. Los esperamos. El próximo domingo. Vayan a seguirnos. En nuestras redes. Adiós. Y. 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 Gracias.